¡Hola a todos! Aquí IndenComedy y vamos a continuar con... ¿Quién se toma la última? Un reto en el que, bueno, queremos ver a nuestros personajes favoritos emborrachándose en una fiesta de verdad Y bueno, para eso necesitamos que lleguen hasta el final Que derroten a todos los demás personajes para que consigan llegar a la fiesta final La cual, pues bueno, de momento vamos a tener que asistir a una especie de... Cueva alienígena lleno de mocos, cacas alienígenas y cosas muy raras Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Oh sí! En fin, antes de empezar con esta nueva parte, saludos a Cristian Flores Si no lo veo mal, creo que no, Cristian Flores Un saludo desde para ti, Cristian Espero que te esté gustando mucho la serie Que te tomes la última, tú también Sin alcohol, por supuesto Y bueno, pues como todos los demás Disfrutad mucho de esta serie Novedades Como estáis viendo, que sois muy observadores vosotros, que yo lo sé Aquí tenemos un icono de mí Que gracias a uno de mis grandes suscriptores que tanto me apoya y que tanto lo amo con el heart Pues me ha dicho que podía hacer el este usando uno de los MIS Pues efectivamente, lo vamos a usar Y ya me he quedado el personaje, ¿vale? Se parece en cuanto a mi MIS de verdad, ¿vale? Se parece mucho al que tengo yo en la Wii U del Smash Bros Le he puesto el traje igual Los movimientos son iguales Quien haya jugado conmigo al Smash Bros de Wii U Sabrá que es así Porque a veces le juego con vosotros Con ese Smash O sea, con ese personaje, el mío El que es mío, el Mario Y tiene esa ropa Y tiene esos ataques O sea, que veréis que sí Que efectivamente es verdad Y bueno, lo más gracioso es Pues bueno, una cosa que Que ya veréis cuando En la última parte Cuando ponga al personaje Cuando nos lo pidamos Ya veréis Qué guapo es O sea, ya veréis Ay, Dios mío Va a ser una belleza Que es difícil de describir, ¿eh? Ya veréis En fin Que en la próxima anterior Nos pedimos a Y hoy vamos con Meta Knight Nivel difícil Vamos ya Venga, Manetanite Eres nuestra última esperanza Para poder hacer una fiesta en Dreamland Así que por favor Te... Te agradeceríamos que Uy Me cago en Te agradeceríamos que fueras Ay, Dios Que... Pues eso Que ganaras con... Que ganaras Que lo hicieras bien Lo veo difícil A ver Yo he manejado así un poco a veces Ah, no está mal Yo he manejado a... A Meta Knight Pero es verdad Que hace falta habilidad, ¿eh? Hola, Dios Le he dado ahí Pero se ha sujetado justo en la valla Como mola ¡Ugh! ¡Oh! Maldito Ah, pues le he dado Ahí estamos Venga, venid, 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 venid ¡No! ¡No! No, dejadme Ahí estamos Perfecto ¡Oh! Vale Bueno, Pac-Man creo que tenía ya mucha vida Pero no está mal, ¿eh? Ha salido bastante volando Ay, si no me hubiera dado, Majo Venga, vamos ¡No! Vamos A ver este Little Mac Por favor ¡Eh, Mario! ¿Quieres hacer el favor de irte? Ahí estamos ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¿Por qué he tenido que ir hacia el otro lado? ¡Me cago en! ¡Hombre, ya! ¡Tajote! ¡Uy! ¡Tajote relámpago! ¡Toma! ¡Tajote relámpago! ¡Toma! ¡Oh, my God! Ahí estamos Ese es un buen ataque De nuestra crítica Little Mac O sea, Meta Knight En fin A ver, que me subo esto O me lo bajo, yo que sé Perfecto Vale Eh... 69 ¡Uh! Están todos muy suculentos, ¿eh? No quiero decir nada Pero todos los personajes se quedan en el mismo porcentaje ¡Listos! ¡Vamos ya! ¡Venga! A ver A ver, a ver, a ver, a ver Vale Eso puede ir bien Si tienes un porcentaje, la verdad Porque teniendo en cuenta quién es Bueno Igual desde aquí sí que les mato rápido ¡Oh! ¿En serio? Ah, bueno, pues ha caído Vale, pues creo que me voy a quedar aquí un rato, ¿eh? Creo que me voy a quedar aquí Ahí estamos Venga Es un poco... Soso Podríamos decirlo así Es verdad Yo lo reconozco que Estar haciendo aquí todo el rato esto Pues es un poco soso Pero es que con este Tampoco yo me atrevo a hacer mucho más Venga Ahí estamos Vamos Tíralo No lo tiras Me cago en Uy ¡Oh! Venga Ahí estamos Es controlarlo La verdad es que es un poco difícil, ¿eh? Controlar esa teletransportación Porque tienes que darle abajo para que lo haga Y luego para que se mueva, pues a la dirección O sea, no es tan difícil Pero según como lo hago yo Sí que es difícil ¡Hala! Como mola Lo he atravesado, ¿eh? Sí que es difícil Porque es que yo mantengo la palanca hacia abajo casi En fin Un poco locura Un poco locura Eh, ¿me dejas, Pit? Gracias Gracias por no reventarme ¡Hala! A ver Que soy Que soy Metanite, por favor Que no creo que aguante yo mucho ¡Venga! ¡No! Ya iba otra vez La palutena A ver, palutena ¡Ah, mierda! Pensaba que iba No, no, Pit Por favor Por favor Toma Venga ahí ¡Uy! Hubiera estado bien haberos tirado, majo Porque estoy deseando que alguno se caiga ¡Venga! ¡No! Venga ahí La que Una de las que más me importaba que se cayera Se ha caído Venga, otros dos más Genial Vale Ahí estamos ¡Perfecto! ¡Oh, no se ha puesto en medio! ¡Qué pena! ¡Toma! ¡Toma! A ver, podría hacer eso que hacen muchos Los que se van a jugar con Con este Con Metanite Podría hacerlo Eso de que Insisten, insisten hacia arriba Van haciendo así En plan Y al final te matan Pero como yo no soy experto Pues bueno Tampoco vamos a perder el tiempo ¿No? Ahí estamos Venga Tú, Mario Por aquí ¡Toma ya! ¡Hola, Dios! Tajote Y tú Ahí está Le iba a llamar Sonic A Yoshi No sé por qué Pero bueno En fin Vale, a ver Bueno No sé qué decir Si vamos bien Me estuve fijando en Samus Porque dije Vamos a ver Yo quiero saber Por qué con Samus Lo hicimos bien O sea Por qué se convirtió En la campeona Y simplemente Pues yo que sé No sé si fue por el tiempo Porque a veces tardé mucho Y otras veces no tanto Es verdad Pero bueno Lo que sí que veía Es que conseguía ¡Ah! ¡Capullo! Lo que sí que veía Es que conseguía ¡Oh! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡No, no! Ahí Vale, ya está Y tú ven aquí Perfecto ¿En serio? Madre mía, tío Me cago en el Metanite ¡Hombre, ya aquí! Que bueno Que lo único que veía Es que, pues eso Bueno, sí Más o menos No me pegaban mucho Lo hacía un poco rápido A veces Pero bueno Me daban más o menos Como unos 300 O sea, 30.000 o 300.000 ¿Cómo son? ¿300.000? Serán 300.000, ¿no? Porque 30.000 es imposible Luego Para conseguir un millón Pero bueno Fuera de aquí ¡Uy! ¡Uy! ¿En serio? Alas, es que me merezco ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pégale ya el tajote, hombre Ahí estamos ¡Perfecto! Y un Perfecto, perfecto Un millón y pico ¡Bah! No, imposible Aunque sí que veía Que me daban muchos Muchos goldones Con Samu No sé por qué No sé cómo se consiguen goldones No sé cómo te dan más En fin Que querían que hiciéramos Una fiesta en Ahí Y no sabían cómo decirlo Pero bueno, en fin ¡Ay, que me matan! ¡Qué pollo! De facto, se ha matado al solo Eso, por intentar matarme Cuidado Ahí estamos Tú fuera de aquí Venga, ven Toma ya ¡Perfecto! Vale, nos ha caído Bueno, da igual ¡Venga! ¡No! ¡Perfecto! Menos mal que rápido, eh ¡Toma! Que ahí bien me viene, hombre No Ahí estamos ¡Perfecto! ¡Ah! A ver, cuidado Que no sería la primera vez Que me caigo haciendo eso, eh Vale, cuidado Bendita nube Que no estuviste cuando tenías que estar ¿Lo ves? Te vas cuando menos En fin ¡Vámonos! ¡Perfecto! Toma, te roto lo que fuera ¡Toma ya! ¿En serio? Y Jigglypuff sobrevive No te lo crees ni tú ¡Ay! ¡Capullo! A ver, vamos a tirar a este A los dos ¡Perfecto! ¡Perfecto! It's my destiny ¡Muy bien! ¡Perfecto! Pues no lo vamos a conseguir Ni de... Ni de flies Porque creo que estos son los penúltimos ¿Verdad? Estos son los penúltimos Y... Y como que... No No lo voy a conseguir Es una pena Pero bueno En fin Playa no Uf, menos mal No me gusta la playa Cuando peleo con este grupo De... De people No me gusta la playa No sé por qué Como es tan extensa Casi me gusta más este Porque como se está moviendo el escenario Pues no sé Más posibilidades para Que se caigan Por ejemplo ¿Lo ves? Como la pantalla Iba hacia la de contrario Pues se ha matado Venga ¡Toma! ¡Ay, qué bien! ¿Y cómo ha sobrevivido? Ah, no, vale Digo, pensaba que había sobrevivido el aldeano Bueno, el aldeano Un poco raro, la verdad Pero bueno ¡Vámonos! Pa, 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 pa Lo pedís a grititos Eh, salís Gracias ¿Luego qué tardo más? Normal Si es que lo hacéis a puesta ¿No? ¡Vamos! ¡Oh! Mierda Venga ahí ¡Hola, adiós! Pobrecito Le... En fin ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué bien hubiera quedado! Hubiéramos quedado tan bien Metanay Pero, ¿qué se va a hacer? Vale, a ver ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! Eh, lo he hecho bien, eh Normalmente cada vez que me salía esta pantalla Tardaba... ¿Si es que esto combate superado? Vale No sé por qué leo eso Me ha llamado la atención esta vez Eh, normalmente Nos íbamos a la siguiente zona En esa pantalla Pero, oye Esta vez no me he llegado hasta ahí O sea, que lo hemos hecho rápido Pero bueno, en fin ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Tajote! 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 ¡Venga ahí! Oye, igual si voy rápido en plan ¡Wow! ¡Súper loco total! Me dan más puntos ¿No? Tendría sentido ¡Venga ahí! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Sulk! ¿En serio no has llegado con la espada? ¡Venga ahí! ¡No! 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 ¡Vamos a haber cuidado! ¡No! ¡Venga ahí, ahí, ahí! ¡No! Iba... Iba a hacerlo, pero nada Que le den Vale, uno menos ¡Venga los dos! ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, venga, da igual ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡No! ¡Uf! ¡No! Dejadme en paz, hombre ¡Pesaos! ¡Cuidado! ¡Toma! Ese me ha gustado Vale, falta... Eh... Greninja todavía Vale, a ver ¡Uf! ¡Bah! No ha sido de gran ayuda Pero bueno ¡Venga ahí! ¡No! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Perfecto, perfecto! ¡Venga! ¡Toma ya! A lo mejor... ¡Oh! A lo mejor tiene que ver No quería hacer eso Pero bueno A lo mejor te dan más porcentaje Si matas Eh... Con menos... Si les matas a ellos Con menos porcentaje ¿Sabéis? A lo que me refiero ¿Por qué has dicho eso? Si le he dado pa... Le he dado pa arriba Ahí estamos En fin ¡Hala! Diga, sí Tú vete pa'l otro lado Venga, hombre Tíralo ¿En serio? ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! Ahí estamos Venga, perfecto ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ahí estamos ¡Surprise! Que a lo mejor me dan más puntos Si les tiro del escenario Eh... Cuando tienen menos porcentaje ¿Sabéis? A lo mejor es en ese momento Y no he mirado los puntos que me ha dado Pero vamos Que dudo... Que dudo que me haya... Que haya conseguido ganar Pero bueno, en fin Ahí tenemos Metanadito Oscuro ¿Fue con Sulk? O sea, fue con Samus Cuando Sulk se tiró así de repente De la plataforma Porque le dio la gana Porque a lo mejor eso me dio muchos puntos Porque como se tiró con casi 0% Es en plan de ¡Wow! Lo ganaste y apenas tenía porcentaje O sea, que a lo mejor con eso me dieron muchísimos puntos No me acuerdo Tendría que mirarlo Pero... Todos nos acordamos De ese Sulk Un poco Suicida Que dijo como Me voy de aquí porque No tengo posibilidades Y se tiró Vale Pues ahí tenemos A un Rey de Dede Y un... Kirby Que están Abusando un poco Del pobre Metanite Están absorbiendo Los dos Le vais a... Parecéis un agujero negro En plan Le vais a tirar tanto Que se va a desintegrar Pero bueno, en fin Pues nada, chicos Aquí hemos acabado con... Un momento Esto me dará puntos Porque igual estoy haciendo yo aquí el tonto Y resulta que esto me puede salvar Vamos Ahí estamos Bueno, más o menos Venga Y... Y... Bueno, más o... ¡Ay, Dios! ¡Wow! Si me hubiera caído Creo que hubiera sido peor En fin ¡Wow! ¡Incredible! Perfecto A ver Metanite ¿Qué tal? Nah Te has quedado Ahí, ahí En fin Bueno, no pasa nada Para otra parte ¿Será? En fin, chicos Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Esta nueva parte Si es así Darle mucho apoyo Con vuestros likas Suscribíos Si no lo estáis Compartid el vídeo Con tus vuestros amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y pasadlo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!